... ... ... Queridos amigos, aquí estamos una vez más junto a ustedes para compartir la edición número 132 de Así Somos. Así Somos en Esilda, este magazine bueno que los informa, entretiene y acompaña en cada semana. Y bueno, ya estamos transitando el último mes del año, este mes de diciembre, como siempre sabemos, de reflexión, de evaluaciones, de encuentros, de despedidas, también a veces de un poco de nostalgia. Bueno, pero para vivirlo a pleno este mes, si Dios quiere, desde aquí, desde nuestro programa Así Somos, hemos pensado compartir con todos ustedes, ya se lo habíamos anunciado por allí en nuestra fanpage, un pequeño ciclo denominado Tiempos de Navidad. Simplemente estaremos hablando con algunas personalidades, algunas personas, recorriendo un poquito la ciudad, a ver qué cosas lindas ustedes han hecho de adornos de Navidad en sus casas. Y bueno, si nos invitan, podemos también ingresar a alguno de los hogares para poder compartir esos arreglos tan lindos de Navidad, que a veces nos dan ganas de que duren todo el año, ¿verdad? Bueno, para esta edición en especial, 132, les contamos que hemos preparado para ustedes material de la muestra, de trabajos que se realizó allí en la Escuela Técnica de Sildapolía, allí estuvo Etel con su cámara al firme, y también de los espectáculos que hubieron allí en el escenario en el día decidido por la dirección para la muestra. Entrevistamos también, les vamos a compartir en este programa, el señor Jefe de Policía, Inspector Mayor William Martínez, y conversamos acerca de la instalación de las cámaras de videovigilancia que se colocarán el próximo, ya es sabido, en el correr del próximo año 2017. También entrevistamos a la señora Aidee Arnejo, bueno, que ha recibido allí en representación de su querido Club Peñarol de Paso de las Piedras, el premio Forjador 2015. Bueno, ella nos explica entonces toda esa alegría y la emoción de lo que ha sido recibir ese premio. Bueno, y también nos va a dar una primicia con respecto a Rotary, donde Aidee es la tesorera en este grupo. Bueno, y como siempre, comunicados y más cosas para compartir en este programa, que está presentado por Maluba Producciones, es así, es de acá, y Gobierno Departamental de San José. Maluba Producciones, es así, es de acá, de Araceli Quesada. Vocación, experiencia, trayectoria en comunicación. Para conducción de eventos, consulte 098-932-972. E-mail araceli.quesada279 arroba gmail.com. Maluba Producciones. Me enamora cuando el sol baja a la barranca a descansar. Cuando cruzo el viejo puente, cierro sobre el pajonal. Cuando salgo desde el tambo, cuando llego a la ciudad. En San José estamos orgullosos, orgullosos de ser como somos, responsables de ser lo que somos. Orgulloso de ser parte, yo te quiero. San José, Gobierno Departamental. A continuación, los comunicados del día de hoy. Servicentro ESO Marti realizará el sorteo de una heladera, como ya les venimos contando en ediciones anteriores, el día 9, se pospuso para el día 9 de diciembre. Bueno, si compra un jugo Baggio de 2 litros, puede tener derecho a 2 cupones. Bueno, y si compra uno chiquito de 200 mililitros, puede tener derecho a un cupón. Así que, bueno, a seguir participando, que el sorteo es el día 9 de diciembre. Óptica y Silda, por todo este mes de diciembre, si usted compra un par de lentes para sol, bueno, se puede llevar otro de regalo de la línea que ellos ya tienen, disponibles para esta promo del mes de diciembre de Óptica y Silda. Bueno, ya se los hemos contado, pero bueno, lo vamos a reiterar también en el día de hoy. El día 8 de diciembre es la fiesta de las mujeres, esta fiesta tan particular que se hace aquí en Silda Polié. Será también este año en la Asociación de Jubilados, Pensionistas y Abuelos de aquí, de Silda Polié, a partir de la hora 21, bueno, solo para mujeres, como siempre, con muchos sketch y, bueno, con un grupo que vendrá desde la ciudad de Montevideo, bueno, para amenizar y para divertir a todas las presentes. Les recordamos, si usted asistió a la escuela, la tercera escuela de seguridad ciudadana, bueno, no pudo concurrir al día que se entregaban los certificados, como que se asistió a los cursos, ¿verdad? Bueno, pueden dirigirse aquí a la seccional quinta de nuestra ciudad y pedir para comunicarse allí con el policía comunitario, bueno, para que le entregue su certificado. Este domingo 4, en Rotarac, una de las ruedas juveniles de Rotary Club de Silda Polié, realizará una de sus actividades anuales, esta vez será allí, como ya lo ha hecho en años anteriores, en el hogar Rex, allí, bueno, a partir de la hora 15, será una tarde diferente para todos los residentes, ellos lo han denominado una jornada de integración y recreación, bueno, donde se les dará a los abuelos postre, galletitas, regalos, bueno, también habrá actuación de grupos como Aguacero, Timbo, habrá Zumba también, y recibirá la institución una donación de Pro Bienestar del Anciano, también en esta oportunidad, así que, bueno, acompañar a los abuelos este día tan especial, 4 de diciembre, allí en Hogar Rex. Ringo Rentacar comunica, bueno, que dispone siempre de nuevas unidades de alquiler, bueno, y tiene una promo muy especial para este mes de diciembre, con el alquiler de cada vehículo, puede participar de un sorteo que consiste en dos pasajes a Buenos Aires. Nos visitó en una gestión realizada por Rotary Club de Silda Polié, la licenciada Fernanda Chinasso, quien realizará una pesquisa auditiva próximamente, bueno, pero para informarse más de lo que será esta actividad, hubo allí una pequeña conferencia de prensa, para poderlos informar a todos ustedes. Bueno, bienvenidos a Silda Polié, aquí en esta actividad convocada por los Rotarios, recibimos, como ya presentamos a la licenciada en fonobiología, Fernanda Chinasso, y también que le acompaña el señor Roberto Sellanes, ambos propietarios de Clínica Sido, le damos la bienvenida y bueno, van a ser ellos quienes van a explicar qué es lo que estamos brindando a la población, qué servicio se va a brindar a cargo de la profesional. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias y primero que nada agradecer a Rotary la posibilidad de poder llegar a la población, porque bueno, lo estamos haciendo en todo el interior. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos dándole la oportunidad a todo el Uruguay de que vengan a hacerse estudios auditivos totalmente gratuitos, para saber realmente cuánto es lo que escuchan. En general las ciudades que son más pequeñas y que están lejos de la capital se les dificulta o tienen que tener muchos meses de espera, y bueno, nosotros estamos llegando a todos los pueblitos o las ciudades para hacer estudios auditivos grandes. Así que la idea es que vengan el día jueves 8 de diciembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Quiénes son las personas que tienen que venir? Bueno, a partir de más o menos 6 años, porque como es una prueba donde los chiquitos tienen que avisar cada vez que escuchan, si son muy chiquitos no se les puede hacer. De 6 años en adelante. Y para que ese día sea un día realizado y que la gente no tenga que esperar mucho, pedimos que se agenden. Entonces les vamos a dar el teléfono de nuestra clínica, SIDO, Servicio Integral de Oídos, que la sede central está en Montevideo, y el teléfono es 2-402-6130, para que llamen y se agenden. Muchas veces pasa que todo el mundo viene, porque bueno, todo el mundo quiere saber cuánto escucha, y esa es la idea y es lo que queremos. Si en una primera instancia no entra todo el mundo, no se preocupen, porque después tenemos una agenda paralela para otro día y volver a venir. ¿El licenciado tiene que venir con alguna habitación del médico de cabecera o algo así? ¿Quiénes son las personas que en general consultan? Las que todo el tiempo dicen E, E, las personas que cuando están en una reunión sienten, pero no entienden lo que están diciendo, las personas que ponen la televisión muy alta, las personas que se están aislando porque no quieren ir a ningún lado porque no escuchan, o las personas que realmente quieren saber cuánto están escuchando, porque trabajan en lugares con ruido, en fin. Esas son las personas que, bueno, que en general consultan. Perfecto. Y estadísticamente en Uruguay es alto el nivel de acuerdo con el cambio de vida que estamos teniendo en los últimos años. Me imagino que usted manejará estadísticas. Justamente eso es ese tema. Que cada día son más jóvenes los que necesitan atención, porque los decibeles que estamos teniendo en la calle cada vez son más altos, porque por suerte se está creando conciencia en las fábricas, en las empresas, y se está cuidando cosas que antes no se hacían, pero eso indica que hay un problema. Y es un tema que muchas veces no nos damos cuenta cuán poco oímos. Entonces es importante este tipo de estudio para que la gente sepa cómo están sus oídos, porque a veces pensamos que estamos escuchando muy bien. Exacto. Y en general nos negamos a decir de que no estamos escuchando bien. Y con respecto a datos específicos y estadísticas, les comentamos, nosotros hemos hecho esto en Minas de Corrales, en Pichadero, en Rivera, en Tacuarembó, en Salto, en Florida, en Canelones, en, bueno, recién venimos de Junta de Valdez, en Libertad, en Pan de Azúcar, y les voy a comentar que de toda la población que consulta, más o menos el 80% tiene pérdida auditiva en ambos oídos. El tema es que los chiquilines también están acostumbrados a los auriculares, están acostumbrados al volumen de la radio muy alta, y no un ratito, todo el día. Entonces por eso lo que decía Roberto, que cada vez la población es más joven. Porque antes uno veía personas que solamente tenían 70, 80, 90 años. Hoy en día hay personas muy jóvenes. Y el tema es que la pérdida auditiva es algo muy triste para quien la padece. Porque no es lo mismo que uno ayude a un ciego a cruzar la calle, que uno tenga que repetir cinco veces las mismas cosas. Exacto. Es así. Es un tema que no solo es la persona que tiene pérdida, sino que es un problema familiar después. Porque empiezan las discusiones, yo te dije, no me dijiste, entonces es un problema que no solo es de la persona que tiene el problema, sino que es un problema social, es un problema de la familia. Entonces, bueno, cuanto antes atacamos eso mejor. Otra cosa importante, en general, en general, por eso es importante decirlo, las personas que tienen pérdidas auditivas no se mejoran con nada. Es irreversible. Entonces, bueno, también, si nosotros detectamos alguna pérdida auditiva, vamos a dar sugerencia de los pasos que tienen que seguir. Perfecto. Bueno, licenciada... Y luego, otra cosa que tú preguntabas, si necesitaban una orden de médico o algo, absolutamente ninguna. Nosotros miramos los oídos para ver si hay pérdidas, hay perforaciones de tímpanos, si hay tapones de cera. En esos casos, hacemos la derivación a quien corresponde. Si está todo bien, hacemos el estudio auditivo y le explicamos a cada persona que es lo que tiene, porque tiene derecho a salir. Entonces, los esperamos a todos. A partir de los seis años. A partir de los seis años, sí. Sí, esto es muy importante, porque bueno, antes no nos va a dar buenos resultados y preferimos que las cosas salgan bien. Hacer lo mejor, dar lo mejor decidido para la población. Entonces, los esperamos el jueves 8 de diciembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero por favor, agéndense al 2-4-0-2-61-30. Y de vuelta, agradecemos mucho a Rotary que nos abrieron la puerta y que hoy nos acompañen. Bueno, la dirección será aquí, en Sociedad Rural, donde se reúne Rotary habitualmente, que está aquí, muy cerquita de la estación Petrobras. Todos saben la dirección aquí en nuestra ciudad. Así que, bueno, aquí será entonces esta pesquisa auditiva el día que reiteramos. Jueves 8 de diciembre. 8 de diciembre. Bueno, muchísimas gracias por estar por aquí, bueno, y por aportar esto tan valioso para nuestra sociedad. A las órdenes. Gracias. En el siguiente bloque, la palabra de las dos directoras de la Escuela Técnica UTU, dirigiéndose allí a los presentes. Bueno, buenas tardes a todo el público que hoy nos acompaña. Esperemos que se acerquen más vecinos, ¿verdad? Pero, bueno, tenemos un profesor que necesita viajar y vamos a comenzar en este momento. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo estás? Bien. Gente, muchísimas gracias por estar acá, por venir a la muestra de la Escuela Técnica de Cisla Polier, que es tan importante para los chiquilines, mostrar los trabajos que han realizado durante todo el año. tecnología, idioma español, biología, educación física, ¿verdad? Informática, sí, acá la directora también me está ayudando. Geografía, todos los trabajos están representados, ¿verdad? Obviamente que no son absolutamente todos los trabajos del año, pero sí hay exactamente una muestra de esos trabajos. Bueno, agradecer además, agradecer a los colaboradores, ¿verdad? A los colaboradores anónimos, a los colaboradores que siempre están presentes, Comisión de Fomento, acá los compañeros, Ronald Acevedo, Palito, a ver, ¿de quién más? Las criptas, los docentes, por supuesto, nuestros alumnos, nuestros queridos alumnos, y bueno, los vecinos que siempre están colaborando, la prensa que nos da una mano importantísima, acá tenemos también gente amiga de la prensa, cubriendo este evento. Bien, les decía que en mi caso hace muy poco tiempo que estoy en la dirección de la escuela, por un tema particular de la directora, Raquel Valle, y bueno, ha sido una experiencia inesperada y muy rica para mí. He aprendido mucho, me queda mucho por aprender, pero me ha gustado mucho esta tarea que me ha tocado, y bueno, agradecer desde siempre, agradecer cómo me recibieron, cómo trabajamos coordinados, cómo tuve el apoyo absolutamente de todos, administrativos, personal de servicio, los docentes, vuelvo a repetir, Comisión de Fomento también, vecinos que siempre están, y el apoyo de todos, agradecerlos, y bueno, contarles también que por suerte la directora ya se ha recuperado y vuelva a estar con ustedes a partir del próximo lunes. Pero no quiero dejar de pasar de largo, de contarles ahora, junto con Raquel, los logros que ha tenido para el año 2017 la escuela, los cursos que vamos a tener, bueno, ahora se los iremos contando con Raquel. Le dejo la palabra entonces a la directora Raquel Valle. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá otra vez, y como ustedes saben, por razones de salud, a partir de mitad de año no estuve en la escuela, pero la verdad que el trabajo de Sandra, de Los Santos, y de todo el equipo escolar ha sido excelente. La escuela la encontré mejor que la que la dejé. Entonces eso quiere decir que realmente fue un trabajo precioso, de mucha dedicación, de muchas horas. Yo también tengo que agradecer, porque uno cuando tiene que irse por razones de fuerza mayor, como me pasó a mí, no siempre tiene la suerte que tuvimos, que tuve y que tuvimos todos, de que la dirección quede a cargo de una persona que está involucrada, que toma con seriedad la tarea, que hace mucho más de lo que le pagan. O sea, han dejado horas de sueño, han dedicado muchísimos días para lograr, entre otras cosas, como decía Sandra, la oferta educativa 2017, que va a ser muy interesante. Y bueno, entonces, quiero agradecer al cuerpo docente, quiero agradecer al cuerpo estable de la escuela, a Carolina, a Yamila, a Fabiana, a Inés y a Sandra, que es el equipo que es la locomotora que tira el carro, pero a su vez a todos los docentes del ciclo básico y de los cursos, de las capacitaciones, los que se dictan en el kilómetro 85 también, que como ustedes verán, en la muestra han dado sus frutos. Y bueno, hoy por hoy, ustedes saben que la educación no está pasando el mejor momento, no es el mejor momento de la educación. Pero creo que la comunidad de Sildense, que me encanta porque es tan sencilla y tan colaboradora y tan dada, debe valorar lo que tiene en esta escuela. Los docentes de esta escuela tienen una educación muy particular. Hay gente que tiene mucha experiencia y justamente aporta esa sabiduría a partir de los años que tiene como ejercicio de la docencia. Y hay gente muy joven que tiene toda la pujanza de esa juventud y a su vez pone en práctica muchas ideas muy innovadoras que han sido a veces un ejemplo para otros. Entonces, realmente es un baluarte esta escuela. Y me gustaría que la comunidad la valorara y estuviera siempre presente como lo ha estado. Realmente, como decía Sandra, solamente hay palabras de agradecimiento. Siempre que la escuela necesita, la comunidad está presente. Quizá esta sea una de las últimas oportunidades que me puedo dirigir a ustedes porque el año que viene yo no voy a ejercer la dirección. Dejo la educación. Entonces, esta palabra de agradecimiento tiene a su vez un peso específico mayor porque seguramente no tenga una estancia como esta. Así que bueno, no tengo mucho más para decir. Simplemente, el año que viene va a ser un año muy interesante, muy interesante desde el punto de vista de la oferta educativa. Este año quedó inconclusa una propuesta que tenía la escuela a partir de la escuela y para trabajar con la comunidad como era el tema de los residuos. A partir de mi enfermedad, eso no lo pudimos gestionar como hubiéramos querido. Aparte, Sandra se tuvo que hacer cargo de un montón de cosas pobres que ella no esperaba hacerse cargo, como mismo dijo. Entonces, eso también quería transmitirlo. La comunidad exildense tiene un potencial que no pudo desarrollar justamente y no pudimos nosotros desde la escuela ayudar a eso justamente por mi ausencia y porque veníamos gestionando eso desde el principio de año. Sandra obviamente tuvo un montón de cosas que encarar y esa era una más y obviamente dio prioridad a la gestión escolar. Pero ojalá que la comunidad, la escuela y a su vez las otras instituciones de educación puedan gestionar el tema de residuos que es un tema muy importante. Los alumnos tomaron conciencia de un montón de efectos que tienen los residuos que nosotros generamos como ciudadanos y la gestión que se puede hacer de eso. La buena gestión que se puede hacer de eso. Entonces, bueno, es un llamado a los vecinos. Ojalá que la nueva dirección que tome lo pueda gestionar. Y bueno, y a la medida de mis posibilidades, si bien no desde lo funcional, pero sí como una ciudadana más en lo que pueda apoyar voy a estar al fin. Bueno. Como hay un docente con el Omnibus esperándolo, ¿verdad? Tiene otra actividad. Vamos a darle paso a esa actividad acá en el escenario y luego volvemos a subir y contarles un poco más sobre la oferta educativa y algunos proyectos que están en proceso, ¿verdad? Y bueno, y agradecer como corresponde también a las agrupaciones, ¿verdad, Raquel? Que nos van a acompañar. Por supuesto. Todos los que han colaborado. Bueno, Palito, como ya dijo Sandra, por supuesto, que todos los años estaba pobre. Con el grupo Aguacero, ¿verdad? Ronald, siempre, 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 siempre. Y bueno, y los otros grupos que van a ser parte del espectáculo. Y en este caso, ¿verdad? Una innovación para esta escuela que nunca había traído una murga, una murga de Nueva Elbecia nos va a acompañar que mete y ponga, se llama. Muy bien. Bueno, los dejamos con la profesora, ¿verdad? Que nos va a contar un poco más y darle paso al nuevo número. Muchísimas gracias. En el siguiente bloque les presentamos una corio realizada por los alumnos de ciclo básico después de la técnica U2 y también una preciosa selección de imágenes de lo que fue la muestra de los distintos trabajos realizados durante el año. ¡Viva la noche! ¡Te invito a salir con amigas! ¡Viene su asiento arriba! ¡Pones loquita marmita! ¡Baila, nena! ¡Para más! Estoy ilusitosa por estar solo tú y yo Les invito a un alto reto y los mismos que hablamos en verdad y los mismos que hablamos de amor. Si tú te acercas con esa boquita perderé el respeto que se necesita ¿Tú te acercas? Estás muy linda, como sueles estar, te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, de mis pasitos arriba, te pones loquita mamita. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, de mis pasitos arriba, te pones loquita mamita. Estoy ansioso por estar solo tú y yo, es límite o la ropa, y nos ganamos, y nos ganamos, y nos ganamos tu amor. Si te salgas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita, te pones loquita, sabes que has podido terminar más. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, de mis pasitos arriba, te pones loquita mamita. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, de mis pasitos arriba, te pones loquita mamita. Baila, nena, son maras. Baila, nena, son maras. Baila, nena, son maras. Baila, nena, son maras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 este grupo de vecinos, se comprometió a aportar el 50% del valor del proyecto de videovigilancia en el Silda Polié. Perdón, ¿podemos reiterar cuánto sería el costo total? No, es que creo que sería aventurado dar el costo aproximado porque de aquí sigue un llamado licitatorio donde las distintas empresas, las ofertas pueden tener una diferencia quizás de 25 o 30 mil dólares una de otras, entonces hay muchísimas cosas que evaluar, lo que sí es cierto que uno de los factores fundamentales para evaluar las ofertas de las distintas empresas que se presenten al llamado, el mayor porcentaje de calificación se remite pura y exclusivamente a la parte técnica, o sea que el tema económico si bien no deja de ser importante, digamos, es considerado en un segundo plano, apostamos primero a la calidad de la tecnología ofertada antes que el precio. Me decía que luego de esa reunión previa al Consejo de Ministros fue, digamos, la buena noticia. Sí, la verdad que nos sorprendió para bien a todos el señor Ministro, ya dio su aprobación para que el 50% del valor lo financie el Ministerio del Interior, bueno, ahora hay que, el lunes próximo tendremos una reunión con el señor alcalde, con Leonardo Jiménez, en San José de Mayo con el Intendente Departamental para definir el grado de participación de la Intendencia en solventar ese otro 50%, es decir, de qué manera se cubre ese otro 50%, no es que se le vaya a pedir la totalidad del 50% al Intendente, y ver si el proceso licitatorio se puede canalizar a través de la Intendencia, que realmente esto posibilitaría cortar los tiempos. Los procesos licitatorios realizados desde el Ministerio del Interior son un poco más, digamos, complicados en cuanto a los plazos y los tiempos. Claro, ¿qué tiempo se manejan habitualmente? Sí, podemos decir, seguramente en el correr del año próximo el proyecto pueda estar siendo inaugurado, pero no es una cosa que se finalice en un par de meses. Y digo, desde sus puestos, desde su trabajo, pueden ustedes imaginarse, quizás sí, por la familia o allegados, lo que puede significar para una ciudadanía, en el caso de nosotros, que seremos, no sé si, 4 o 5 mil habitantes, tener la tranquilidad de un sistema como este, con todos los avances tecnológicos, porque yo ya creo que hoy, más de uno de aquí, de los que estábamos, de los vecinos que estábamos, salimos con esa tranquilidad interior, se podría decir, me parece que es así, un poco como se vive, digo, ¿ustedes cómo lo sienten desde su trabajo? Como yo lo expresé durante la reunión, el Ministerio del Interior apuesta decididamente y cada vez más a la tecnología como una herramienta más que válida para la tarea de mantenimiento de la seguridad pública. Hoy hablábamos de que quizás algunos vecinos de la ciudad manifestaban su preocupación y su interés en que la seccional fuera dotada de mayor cantidad de policías. El recurso humano, a mediano plazo, es muchísimo más oneroso para el Estado que el recurso tecnológico. Hoy por hoy, con ese policía que queda en la seccional quinta, mientras sus dos o tres compañeros del turno están patrullando, ese único policía que queda en la seccional, que va a tener acceso al monitoreo de las distintas cámaras de estos 10 sitios donde van a estar colocadas las cámaras de videovigilancia, va a estar monitoreando en tiempo real 10 puntos distintos de la ciudad. Lo cual para hacerlo en forma personal, con policías, al mismo tiempo, es imposible. Entonces, es posible sacarle al recurso humano con el que contamos el máximo de rendimiento. Esa es la idea. Y después, todo lo que es almacenamiento de las imágenes grabadas, se va a realizar, en el caso de Silda Poli, se va a realizar en nuestra mesa central de operaciones en jefatura, ya que hay una legislación muy especial que obliga a la empresa que se presenta a dar una capacidad de almacenamiento de no menos de 30 días para cada una de esas cámaras, como respaldo. Y el nivel de acceso a ese almacenamiento, a ese storage, es muy restringido, ya que no cualquiera puede acceder a imágenes que, digamos, van a contener imágenes de la vida común de la ciudadanía en la vía pública. Con lo cual, a menos que haya un hecho delictivo que amerite acceder a esas imágenes, tampoco nosotros tenemos acceso, tenemos la autoridad para invadir la actividad que cada uno en su vida privada en los espacios públicos lleva adelante. Por lo que usted nos dice, vamos a mejorar y mucho, será cuestión buena de que la ciudadanía se concientice, ¿verdad? Cuando se haga, en el caso de Silda Poli específicamente, se haga un beneficio o lo que sea para terminar de juntar ese dinero, que seguro se va a necesitar, están dadas todas las garantías. Sí, no lo dudo. Lo que sí les aseguro a los ciudadanos de esta ciudad, es que seguramente van a ser más de un evento a beneficio para poder recaudar el dinero necesario. ¿Con esto qué quiere decir? Como hasta ahora, siempre con la misma fuerza que cada emprendimiento aquí en Silda se encara, que no quede solo en este arranque. Esto es de largo aliento, creo que es beneficioso para todos. Si bien a nosotros, como autoridad, nos suma, esto es que nos sume a todos. Tanto la intención del ciudadano como la nuestra, es que todos y cada uno tengamos mejores condiciones de seguridad pública en nuestra vida cotidiana. Y es ahí a donde debemos apuntar y cada uno desde su lugar dar su mejor esfuerzo para concretar, en este caso, este proyecto. En algún otro momento hablaremos de esa iniciativa que ya está rodando del servicio de bomberos para la ciudad. Bueno, ha sido más que claro, le agradecemos muchísimo. Y bueno, en nuestro programa, en nuestra Cámara, está la orden para de alguna manera poder contribuir a difundir, obviamente, para el bien de todos, como usted lo ha dicho. Bueno, no, gracias a ustedes y siempre las órdenes. Y conversamos, como ya lo anunciamos en los adelantos, con Aidea Arnejo, bueno, por este premio, forjadores que han recibido por parte del Club Peñarol por sus 80 años de existencia. Bueno, y también nos va a contar una primicia, porque ya integra Rotary Club de Silda Polia también, es la tesorera de una fiesta en su primera edición que está planificada para el mes de abril del próximo año. Bueno, Aidea, una vez más que tenemos aquí en nuestro programa Así Somos, hoy ella, orgullosa con su premio, con su forjador en mano, pero nada mejor que Aidea para contarnos, bueno, por qué ha recibido este premio por, digamos, que corresponde al año 2015, pero fueron entregados hace pocos días. Bueno, Aidea, bienvenida una vez más y representando siempre la institución de tus amores. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por habernos tenido en cuenta nuevamente. Sí, la verdad que muy contentos recibir esto, un forjador, nada menos que por 80 años de una institución. Es algo muy emocionante. 80 años del Club Peñarol. Bueno, Aidea, te lo imaginabas, te lo esperabas, ¿cómo fue cuando recibiste la noticia? No, la verdad que ya hemos recibido otros, en cambio, pero este año la verdad que no pensábamos, pero cuando nos notificaron que teníamos que ir a recibirlo, la verdad que fue una gran emoción para toda la institución. Me imagino, y bueno, y que debe estar ocupando un lugar muy importante, hoy le pedimos especialmente, él después lo va a tomar bien con su cámara, especialmente que lo trajera Aidea, orgullosa, ¿verdad?, con ese forjador en mano, y bueno, y a seguir forjando cosas en esa zona tan linda, ese Club Peñarol que cada vez está más lindo, y bueno, que ya podemos aprovechar la oportunidad para decir cómo viven las actividades y cuáles serán las próximas en el club. Bueno, en respeto a lo social, nos queda nomás que finalizar el año con alguna reunión para todos aquellos que quieran acompañarnos. Y bueno, y en lo deportivo, bueno, se va ahí todavía en el campeonato, este año la verdad que tanto agradecer al cuerpo técnico, a los jugadores y al público, a los allegados que siempre están apoyando, este año se ha hecho una buena campaña y bueno, se ven los logros y acá estamos luchando por eso. Luchando como siempre y forjando cosas como sabemos, y bueno, y que la gente de Cilda tanto les acompaña siempre, Aidee. Y la verdad que sí, que es una ciudad que siempre que hacemos una convocatoria para cualquier espectáculo, hay mucha cantidad de gente que nos acompaña de acá, así que desde ya un agradecimiento. Bueno, Aidee, y también integrante de la directiva de Rotary Club, bueno, tal vez tengas alguna novedad importante para darnos de actividades que se estén organizando en Rotary. Sí, también soy integrante de Rotary, sí, venimos preparándonos para una fiesta que la vamos a realizar posiblemente el 8 de abril del 2017, y bueno, están todos como se dice habitualmente en pañales, pero ya se va a salir a la prensa, se va a notificar en alguna oportunidad que ustedes puedan entrevistarnos, cuando tengamos todo ya concreto lo que vamos a hacer. Es una fiesta que queremos enmarcar que quede, que es de Rotary. Va a ser la primera edición de lo que será la fiesta de la música, la empanada y el vino, ¿verdad? Estamos dando la primicia total para nuestro programa Así Somos. Como bien dice Aidee, está en pañales, pero la fiesta ya tiene su nombre, la fiesta de la música, la empanada y el vino, así que va a estar re buena. Sí, por el momento el eslogan que se le ha puesto es ese, esperemos que sigamos con ese eslogan y bueno, vamos a ver qué sale y desde ya los estamos invitando a que nos acompañen. Bueno, y sabemos que la asociación de jubilados, pensionistas y abuelos ya está reservada la fecha, así que bueno, será en esa gran institución moderna, cómoda, confortable que tenemos ahora los asistentes. Sí, ellos nos han ofrecido la institución y bueno, andamos haciendo los trances para poderlo concretar, hacerlo ahí. Ha quedado muy bonito y bueno, desde ya un saludo a toda esa institución que con mucho esfuerzo ha logrado una hermosa sede. La verdad que sí. Bueno, Aidee, te estamos haciendo pasar un calor regular acá con Etel, las dos estamos pasando un sol, bueno, este verano que no quiere venir y que a veces aparece, como siempre te agradecemos, es una nueva oportunidad, una nueva instancia de muchas, si Dios quiere, que tendremos por todas las actividades que realmente, bueno, públicamente te felicitamos también por esa fuerza y de que tenés y que nos das a todos siempre para cada cosa y siempre poniendo esos mantos, esos paños de agua fría y siguiendo para adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por brindarnos siempre estas oportunidades lindas y bueno, desde ya solamente un agradecimiento para todos y que nos sigan apoyando porque instituciones que cumplen 80 años, pienso que por algo los cumplen y bueno, esperemos que sean muchísimos más, siempre con los buenos propósitos que tienen esas instituciones, que conservamos desde los que los fundaron, que nos incentivaron a que siguiéramos con nuestros buenos proyectos. Bueno, mil felicitaciones por este forjador Aideno, fuimos un poquito por las ramas porque estás en tantas cosas, pero por hoy te convocamos justamente por esto, así que bueno, a guardarlo en ese lugar tan especial que seguramente tiene en el gran Club Reñarol de Paso de las Piedras. Bueno, muchísimas gracias y solo me resta, como ya les dije, agradecerle y un feliz 2017 para todos porque ya creo que esta será la última oportunidad por este año que voy a estar acá en este programa. Muchísimas gracias y felicidades para todos. Igualmente, para ustedes y a todos los asociados allá llegados al Club. Bueno, muchísimas gracias. Queridos televidentes, nos reencontramos nuevamente para llevarles una vez más la alegría de las actuaciones en Escuela Número 48. Esta vez le toca a la familia de inicial 5 años que realizaron el circo. Hoy veremos la primera parte. Disfrútenla. Hace dos años, el año pasado, vino un circo arriba del escenario, ¿se acuerdan? ¿Dónde va a que no hizo ese circo? ¿Quién lo hizo ese circo? ¡Ay! Ustedes, yo no me acordaba de eso, eran un pedero de circo. Cuando tenían cuatro, el circo uno. Pero, ¿saben qué? Este circo se armó porque vimos esos espectáculos que hicieron ustedes tan geniales, tan divinos. Y entonces hoy llegó a decirla, este circo a la hería, para venir a alegrarnos a todos. ¡Avamos! ¡Un gran aplauso, entonces! ¡Vamos a recibir! ¡A el primer! ¡Al primer! ¡Mucho hermano! ¡A la primera! ¡Conidita mujeres! ¡Un herida, en mi casa! ¡La galera! ¡Conside! ¡Un herida! ¡Un herida! Palabras, no palabras básicas, no solo, no, ayúdo, ahora, y ahora, ahora, ¡Aplausos para el marco! ¡Excelente! ¡No para todos estaría en esta santa! ¡No puedo creerlo! ¡Excelente! ¡Pero no termino bien! ¡Una badura no puede hacer un solo truco! ¡Una badura y en esta escena parecen cosas! ¡Vamos a ver si después de dar un ensayo! ¡Logra hacer un nuevo truco, pero también las que se ven ayuda! ¡Buenos hermanos, una, dos, tres! ¡Aplausos para las manos, una carenita! ¡Pero yo cuento, ¿verdad?! ¡Uno, dos, tres! ¡iorganos para las manos! ¡Aplausos para las manos, una, dos, tres! ¡Gracias! Bueno, compañeros, no solo vamos a ir en un circo, y también, ¿qué más hay? ¡Aplausos a la cámara! ¡Aplausos a la cámara! ¡Pueden salir cuando quieran mostrar sus destrezas, los marabalistas! ¡Muy difícil, su prueba, muy difícil! ¡Hora de ensayo para poder desarrollar este número! ¡Excelente! ¡Aplausos a la cámara! ¡Aplausos a la cámara! ¡Aplausos a la cámara! ¡Aplausos a la cámara!